Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Música Y alto centro voy para Macaray, que va a tuerro y voy para Mayaray. Cuando me alejé, ya me anduve, en el mar se te acalera Y entonces lo voy para Maltané, que me acuerde y voy para Mallarín Como un tatuco y el grife, allá ya me daba verdad Y entonces lo voy para Maltané, que me acuerde y voy para Mallarín Dije que a mí no se pasa, que yo me quiero sentar Y entonces lo voy para Maltané, que me acuerde y voy para Mallarín